Bueno, se dispuso el arancelamiento del servicio sanitario nocturno. Merced a una resolución del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, las farmacias de Mar del Plata y Batán comenzarían a cobrar un plus de 17 pesos por cada compra que se realice entre las 20 y las 8.30 del día siguiente y los días feriados o no laborables, las 24 horas. Cuando hablamos de arancelamiento, ¿concretamente qué implicaría para el cliente? Es un plus que se toma como referencia el valor de la hora profesional que se deduce de 10 minutos de dicho arancel. Esto es dispuesto por el Poder Ejecutivo Provincial, del cual estos 10 minutos, esta fracción, son aproximadamente 17 pesos. Concretamente, ¿cada cliente que desee realizar la compra de un medicamento después de las 20 horas deberá abonar además de 17 pesos? Además del valor propio del medicamento solicitado, son 17 pesos. ¿Que no estarían cubiertos por ningún tipo de mutual, obra social? No, es un arancelamiento al acto farmacéutico que genera una dispensa del medicamento que implica la seguridad y la garantía que da un farmacéutico por la dispensación de un medicamento. Además de las ganancias que ya se obtienen de la venta de los productos. Independientemente del valor y el margen de rentabilidad que tenga un medicamento. ¿Desde el Colegio de Farmacéuticos de General Pueyrredón han decidido acatar esta resolución? Es una resolución dispuesta por el Colegio de Farmacéuticos de provincia donde pide adhesión a todos los partidos porque la medida es para las 4.500 farmacias de la provincia. Cada partido tiene que consensuar la fecha de implementación y el modo no es obligatorio pero la idea es que sea una decisión uniforme, homogénea para generar, se puede decir, un buen acatamiento para evitar las suspicacias de concentración por no cobrar dicho arancel.